Los controles se despliegan en todo el cordón fronterizo para evitar el ingreso de mercadería de contrabando al país, principalmente cigarrillos, bebidas alcohólicas, productos alimenticios e insumos de limpieza, que son comercializados posteriormente en el interior del país sin el pago de impuestos. Efectivamente el día de hoy, en horas de la madrugada, en el sector de Cartagena, por la parroquia de Carmelo, nosotros, juntamente con personal de la aduana, Fuerzas Armadas, logramos identificar unos vehículos que estaban circulando por unas vías de segundo orden. Al nosotros actuar con personal de Fuerzas Armadas, constatamos que estos vehículos llevaban mercadería, que no justificaban su procedencia, no estaban declarados por los órganos respectivos, así que procedimos a activar nuestras patrullas de combate, logramos traer estos vehículos acá a las instalaciones del fuerte militar. Y en horas luz, con el personal técnico de la aduana, el personal de la policía, se logró constatar que estos vehículos principalmente estaban transportando lo que es bebidas alcohólicas, cerveza, mayoritariamente. Se logró aprender a cinco personas que están a órdenes de las autoridades competentes. Igualmente, la mercadería, los vehículos están a órdenes de la aduana. Nosotros hemos dado toda la seguridad respectiva y creo que es un duro golpe que se asesta a estas organizaciones que están dedicadas al contrabando, al contrabando que afecta a las arcas fiscales de nuestro país. Según el personal técnico de la aduana, aproximadamente cada vehículo en mercadería estaba avalado en unos 40 mil a 50 mil dólares. Y obviamente también el precio, el valor que tienen los vehículos, porque esto entra en un proceso judicial. Creo que con esto también es un escarmiento para estas personas que se dedican a este tipo de actividades ilícitas. Las Fuerzas Armadas no van a desmayar. Nosotros estamos cumpliendo con todas nuestras misiones. No estamos descuidando ninguna de nuestras misiones fundamentales. Seguimos en nuestros destacamentos. Pero también nosotros tenemos el personal para apoyar, en este caso, a las instituciones del Estado, como es la SENAE. Seguir cumpliendo las operaciones militares, atendiendo a los decretos ejecutivos de Estado de excepción. Estamos desplegados todavía en el CPL, aquí en el Carchi. Es decir, estamos atendiendo todos los frentes que la ciudadanía, la población y el Estado nos exigen. Información de Inteligencia Militar facilitó la ubicación de dos camiones que circulaban por vías de segundo orden de la parroquia El Carmelo, sin documentos que justifiquen el legal ingreso de la mercadería, que superan los 100 mil dólares, por lo que fueron retenidos los vehículos pesados y sus cinco ocupantes para ponerlos a órdenes de las autoridades competentes. Bueno, lo que se puede presumir es que están buscando vías de difícil acceso, tanto para personal militar como para vehículos, por lo que están realizando tipo hormigueo, para posteriormente a eso ser transportado por animales a diferentes puntos y estos ser encaletados para posteriormente sacar al centro del país. Sí, en el sector de Cartagena, parroquia El Carmelo, fuerzas militares se encontraban realizando un control CAMEX, al notar la presencia militar, intentaron darse a la fuga, por lo que neutralizaron de manera contundente al personal de afroecuatorianos, decomisando dos vehículos, camión tipo GH, por lo que estos fueron transportados acá al cuartel militar. Sí, por parte del personal de familiares afroecuatorianos, estaban aglomerándose en el sector de los exteriores del cuartel militar, por lo que la presencia militar se hizo de manera disuasiva para evitar cualquier tipo de enfrentamiento. La diferencia de precios de estos productos es al menos de 3 por 1, debido al diferencial cambiario entre el peso y el dólar, así como los tratados de libre comercio que tiene Colombia, afectando al fisco nacional y el comercio formal del país por la evasión de impuestos y la competencia desleal. Y como ustedes ven, son productos que estamos capturando constantemente. En el Ecuador toman esta cerveza y es por eso que están pasando este tipo de mercancía al Ecuador. ¿Con un precio? Con un precio más económico. Exactamente, buscan horas propicias para poder pasar ellos en el que la fuerza pública, como es Fuerza Armada, Cuerpo de Vigilancia Nera o Policía Nacional no están en la carretera, es un momento que aprovechan ellos para pasar la mercadería. En el Ecuador sí se está cruzando información también con los pares de Colombia para seguir realizando este tipo de operativos. ¿Y son gente agresiva de amar? Indudablemente, son gente agresiva y el lugar que se retiró hoy día es un punto muy duro para nosotros. La mercancía pasa a disposición del SENAE, el Servicio Nacional del Ecuador, y ellos van a proceder luego del juicio a la destrucción. Pero esta no es la única captura realizada en las vías alternas que comunican con Colombia y en la Panamericana, ya en el interior de la provincia, donde se registran constantes enfrentamientos con quienes se dedican a este tipo de actividades ilícitas. Yo considero un fuerte golpe a este contrabando de estos grupos afrodescendientes, principalmente al decomisarles la gran cantidad de contrabando que contienen estos camiones, pero fundamentalmente el medio de transporte que ellos utilizan. Son dos camiones de buena capacidad y prácticamente pierden estos dos automotores, además del contrabando que precisamente ellos podrían recuperar. Sin embargo, considero que estamos realizando, Fuerzas Armadas están realizando las operaciones que tienen que realizar porque nosotros no descartamos que en el contrabando, como ya se ha evidenciado en otras ocasiones, que en este contrabando estén infectados sustancias sujetas a fiscalización o armas, municiones y explosivos, que es nuestra competencia legal. En esta condición ya serán los fiscales, los jueces, los que determinan justamente qué situación deben estar estos cinco individuos. Si es que la justicia ha decidido ponerles medidas sustitutivas, tendrán sus razones. Sin embargo, Fuerzas Armadas continuará justamente en el combate a estos grupos delincuenciales, porque a la postre afectan a la economía del Estado, causan temor en la población también y esto es lo que nosotros vamos a neutralizar. Por ello, los controles se intensifican a lo largo de la frontera en coordinación con Aduana y Policía Nacional.